¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso El tabellón y Zander El daño nuevo, no, no es el mejor fris en él Prefiero el de la canasta que no se pueda ascender No, pásala, tengo la mejor afición Bayos, no hay clasificación Cualquier equipo que venga sabe que el Cáceres se juega Con dos pelotas y un balón Y su deporte rey Van a revivir el reto a cervey Una religión más que un huevo Rezo por quienes juegan por y no con nuestros sueños Petit negros unidos son Cáceres Pues bueno, ya ha contado Jordi un poco el tema Asisa sigue siendo nuestro proveedor médico Creo que la relación ha sido estupenda en estos años Queremos que siga siendo así, duradera y cada vez más También esperar que los servicios médicos de IDC Salud en la clínica BGN de Guadalupe Que este año, bueno, también vamos a estar con ellos en el aspecto médico Pues que la utilicemos poco en el sentido de que los jugadores estén bien y no haya falta esa necesidad Nada más que darles las gracias porque el apoyo ahora mismo es esencial para nosotros De todas las empresas y todas las actividades Porque sabéis la necesidad que tiene el club de apoyo Entonces yo creo que con este apoyo, tanto institucional como a nivel médico Va a ser esencial para el club y esperamos que sea duradero y eficiente Para que nuestros jugadores estén en plena forma y no tengamos ningún problema a lo largo del año Nada más, darles muchas gracias a los dos porque Importante, yo creo que es un club importante tanto en la técnica como en la producción táctica Como en el estado físico de los jugadores y creo que es esencial tener un apoyo de esta característica Para que el ejercicio del año sea competitivo Nada más, gracias a los dos por el apoyo que nos vayan Pues gracias a todos por haber venido Yo lo único que quiero decir es que creíamos que en este proyecto tenía que seguir hacia adelante Y sabíamos que era un año bastante difícil para el club Sin haber bajado de categoría en el que nos pidieron los que continuamos apoyándoles Yo personalmente, aparte de ser gerente a nivel personal me gusta también mucho el baloncesto Era un proyecto en el que creía, de futuro además Llevamos muchos años siendo su proveedor médico oficial Y aquí estamos un año más y esperemos que continúe unos cuantos años más Que tengáis mucha suerte, pocas lesiones Y aprovechando que este año la clínica Hospital Virgen de Guadalupe Del grupo IDC va a tener un trato preferencial a todos nuestros asegurados de la SISER Así nos han hecho saber y nos costa Entonces queríamos que uno de los primeros actos oficiales del Cáceres Ellos lo pudieran comprobar Y que ponerlos en contacto para cualquier contingencia que pueda ocurrir Les sea debidamente atendida Muchas gracias Soy el gerente del centro, tal y como os han comentado anteriormente Daros la bienvenida al Hospital Virgen de Guadalupe Clínica Virgen de Guadalupe, que es como se nos conoce de toda la vida Comentaros que en la clínica estamos inmersos en un proceso de modernización importante Hemos actualizado infraestructuras y equipamiento En esa línea llegamos a acuerdos con la SISER para ser su centro sanitario preferente Nosotros pertenecemos al primer grupo sanitario a nivel nacional Y el empeño que tiene el grupo, no es ya nosotros solamente, sino el grupo Es que Clínica Virgen de Guadalupe, Hospital Virgen de Guadalupe, ahora ya con el cambio de marca Sea el centro sanitario fundamental de prestación de servicios de sanidad privada y concertada en la provincia de Cáceres En esa línea de actuaciones en la que marcamos un poco las fórmulas de funcionamiento actualmente La intensificación del trabajo con SISA, que es una aseguradora de referencia fundamental en la provincia de Cáceres Y lógicamente desearos suerte en la competición y que no necesitéis de la prestación de servicios de sanitario Pero que si lo necesitáis, estéis tranquilos porque nosotros vamos a daros cobertura para que estéis a pleno rendimiento Tan pronto como sea necesario, con la mayor brevedad posible Y simplemente eso, brindaros las instalaciones de nuestra clínica a cualquiera de los usuarios Y que estamos aquí para lo que necesiten Muchas gracias y bienvenidos Gracias